Ya, ahí están juntados Tenemos una ventaja Tenemos a Proc 22 minutos Esto es un bif, para que lo vea el MAURG1 y todos los de chismes ¿Qué pasó? ¡Sí, sí, sí! ¡Sorpresa! ¡Ay, no! Y en obediente, haciéndoles caso ¿No fue detrás? ¡No! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Y... Ok, les explico rápido Como vieron el título de este video Pues vamos a hacer una broma caro antes de que se vaya Cuando ustedes probablemente estén viendo esto Ella ni siquiera está aquí Pero nos vale un comino Aquí está ahorita y aprovechamos Andrés, que es nuestro cómplice Recuerden, Andrés El que llega cada mes nos va a ayudar para esta broma Andrés, la cito aquí para que platicaran un rato Porque creo que tiene rato que no se ve Entonces, aquí está el estacionamiento luego, luego Y nosotros vamos a aprovechar este estacionamiento Para pegarle a Caro en su carro Algunas fotos mías Es una broma Y ya, pues hicimos que Caro viniera de Qatar para eso Nos tenemos que apurar a pegar las fotos Porque una se nos está yendo la luz Y no sabemos cuánto la puede entretener Andrés Así que vamos a darle Solo hay que esperar a que llegue, Caro Ya no queda mucho, según yo a lo que nos dijo A ver si nos sale Y a ver si nos sale Pídale a Cristiano Ronaldo y a Goku Que nos salga esta broma, por favor Puñito de unidos Un, dos, tres, wow Arriba a Qatar Venga Amigos, creemos Al menos que sea otro carro igual al de Caro Pero Caro ya llegó Si, ya llegó Tenemos que rezar para que no se le ocurra caminar por aquí Porque siempre que venimos Entramos por el otro lado Espero hoy no haga la excepción Y diga Ay, nos vamos por atrás Así que confiamos ¿Listo? Ok, Paulina ya puso a grabar la cámara Está adentro Hay una cámara que va a estar enfocando a Andrés y a Caro Ay, ahora dos cámaras me enfocas Le pusimos un micro también abajo de la mesa Para estar escuchando bien todo No se ve nada Bueno, al menos que Caro tenga vista de alcohol Pero de ahí en fuera Confiamos en que se vea muy bien Ahí está, ya tenemos otra cola Ay, güey, se ve en rica al hamburgán Una papa Ay, yo gritando a noves a que me oigan No, pero no creo Ay, me he distraído Y ha andado bien salada Güey, traigo nervios, te lo juro No sé entre que si gritar, no sé si Si mearme Yo también tengo mucho nervio ¿Por qué me estoy haciendo pipí? Sí, sí Abra la boca ¿Te va entrando? Tenemos una ventaja Hay una parte del parking que no se ve Ahorita me fui a asomar y sí lo dejo ahí Entonces, esa es una gran ventaja No, no sé si te voy a ver ¿Me voy a ver? ¿Siguen pidiendo? Déjale, Ivana, creo que me fui a la Martiana Si nos vamos ahorita, de ahí se ve Porque están volteando a ser No estoy seguro, pero nos evitamos broncas Hay veces que hay que arriesgar, pero aquí no es necesario ¿Esa es la foto que vamos a pegar? Ah, ¿es qué? Sí, sí, sí Pero a veces está haciendo el barrio ¿Va a ir pegado en todo su carro? ¿Lo van a pegar todo en su carro? Te voy a impartar O sea, ¿puedo poner esto? No, no Pero creo que también es un poco aromada Ya, ahí está, estoy todo Gracias De nada, bye ¿El robo? Es una salada, le quiero hacer una limpia Quiero hacer una de esas cosas de huevo que te la vamos a tomar ¿Se funciona? ¿Ya te la sacó? Sí, yo ya tramo dando la bolsa Sáquenla, aquí donde estamos no nos va a ver La bronca va a ser cuando estemos pegando enfrente Puede Puede, que sí No, no se ve ¿No se ve? No se ve Ah, no se ve Y hay que apurarnos también por la luz No sabemos si Andrés sea capaz de sacarle mucha conversación La luz es el problema aquí Y también tenemos un poquito el nervio Porque la cámara que está adentro No queremos que se vaya a apagar o algo, cualquier cosa Veremos qué sale Yo les dije que hay que rezarle a Cristiano Ronaldo Para que gane este mundial ¿Por qué no me voy a saber? Tenemos aproximadamente 22 minutos Ok, ¿y ahora qué? A pegar Vean qué buenas fotos ¿En el vidrio se las ponemos también? En todo, en todo Que no te tiemble la mano No, Polina, no es eso, la neta Qué buenas fotos, eh Mira, y está más fácil pegarlas que en el depa Porque ya ves que ya le pegamos el sexo De sus chipeos Ay, no, qué bueno, sé que las fotos yo No, pues eso no tiene nada que ver Te prometo O sea, no crees Yo también tengo el sexo ¿Cuándo te vas a hacer? Chavozo Pero, es que te veo mal Ay, es buena rocada Yo solo les digo, amigos Pobrecita de la cara, güey Pero está bien salada La neta Está salada por lo que ha pasado estos días Que si vieron sus historias, pues sí, le robaron Chavozo no se hace Chavozo no se hace Neta, güey, están bien perras las fotos, güey Si me pongo de perfil en Insta, güey Si a este video llegas Güey, yo literalmente lo juro cuando me pasó Todavía se le estaba viendo la vida y dije, no le importa No, pero tú fue el distraído Pero fue el pendejo Yo no fui el distraído Amiga, yo hice lo que hice y hice un tendedero Se ve bien pretty No sé si debería darme pena amigo a ella Porque son fotos mías, pero No importa, es amor al arte, güey Así que, que se vaya bien Y mejor, ya deja esa madre Y ayúdanos, por favor Porque si ocupamos prisas, pa' un día Me veo bien estéril, güey La misma pose Terminamos antes de lo que Me dejan grabar ching*** Terminamos antes de lo que habíamos pensado O sea, pensamos que íbamos a grabar más y la verdad no Pero está bien Terminamos con luz La bronca es que salga con luz Así que hay que decirle a Andrés que le metan la comida así en la boca, güey No, pero Güey, pensé que iba a ser más difícil Sí, yo también pensé que iba a ser más difícil Ya tenemos práctica, amigos La práctica conllevo al maestro Sí, 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 ¿no? Igual ya tienes que pulsar esa madre del domingo, ¿eh? No No, 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 no Ahí está el detalle Este mismo ya te lo quitaste Tú, no, güey No, no lo quitaste No, no puede quitarte la nunca No sé si me lo podemos poner Ya no Pues se va a tardar un rato Pero yo no fui a usar nada Pero Scarlett siempre trae la roja Y uno, también un militante de las militas También siempre trae Hay algo que tenemos que aclarar Ahí nos hicieron el paro de retrasar un poquito la comida De que, ay, todavía no se cuece bien la hamburguesa Muchas gracias, amigos Ya vamos a estar más tranquilos ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a esconder Ah, pues sí, nos escondemos Me siento orgulloso de ustedes, equipo Creo que cerramos bien antes de que se vayan Y vienen las mías en mi canal ¿Qué es lo que vas a explicar? Te estoy protegiendo de todo ¿Sabes que con cabrón es tu vida que todo se desea normal? Me animas ¿Es la verdad? Te siguen más de 8 millones de personas ¿Qué es lo que hubiera personas que abran? Te siguen más de 8 millones de personas ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es que de todo es uno de millones de personas? ¿Tú no querías saber que no? ¿Sabes que hay gente que mamá sigue a gente en los parques? Ya se está haciendo noche y todavía no sale, mica ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahora ya? ¿A con nos salga, si sale? A con nos salga, si sale Tranquila, amigo ¿Por qué estamos tan nerviosos, güey? Güey, es que es de las más nerviosas que nos hemos puesto, ¿no? Yo sé que esto de las bromas, pues soy el mejor, ¿no? Básicamente de todo YouTube Lo único que no me reconoce son los números, la neta Pero sí le gano a varios Esto es un beef para que lo vea el Maho RG1 Y todos los de chismes Yo le gano a todos, güey, a todos ¿Ya te enteraste? Es que los videos más virales de Jesús de sus últimos meses No, no, Jesús El hermano de Karo, güey El hermano de Carolina acompañó a Carolina a los premios Helios Y Carolina le tomó las fotos Ahora que nos vamos a ir a esconder Y recordarles que Karo estaba en Qatar Se nos da ir la luz, güey Pero ni modo Vamos a darle Huele a hamburguesa exquisitamente delicioso La neta, tengo hambre Creo que Pau también Alonso también tiene hambre Así que esperemos que después de la broma Karo se apiade de nosotros y Ay, les voy a pichar unas hamburguesitas Porque pobrecito se ven todos ahí que no han comido Oye, de aquí podemos ver perfectamente cuando Karo vayas allá Y ahí vamos ¡Vete, sube la broma! ¡Vete, sube la broma! Estoy diciendo muchas cosas que no ¡Alonso! Hasta acá huele ¡Ay, pobrecito! Hay que pesar en todas las chingonas ¡Ay, pobrecito! Tenemos hambre No sale esta morra Andrés, no la apura, güey Yo creo que me voy a retirar de YouTube Este video es broma Y aparte es un anuncio para ustedes Me retiro de YouTube Si Karo no sale en los próximos Infinito Ya, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué te vas a comer esto? ¿Tus lejes? Alguien de aquí Se cree superior a la otra persona Alguien de aquí es superior a todos ustedes Alguien de aquí es patrófono Alguien de aquí Yo también me c***o Alguien de aquí se la comen Abrión la puerta Tu bolsa, tu bolsa No, te hice que... Ay, no es m***o, me abrieron la puerta Ya me perdí, güey Ya me perdí, güey ¿Eh? Sí, 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 sí ¿Es un hombre así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡No! Te regalas una foto así como esta ¡Vale! Ay, no, qué horror, güey ¡Verdad! ¿Verdad? Papel de baño Se ve en la campaña de papel de baño Que me ven Y dijeron, ey, tú más, tráela Y ya vamos a poner Con su carro lijado Güey, y luego los barran No, palitas de ¡Párate! Y yo de ¿Qué pasó? Y luego ¡Párate, párate! Ven, y yo de Te juro que empecé a entrar en pánico Y se vio algo que no manches Para saltar un día, güey Te dije bien tranquilo Ven, ven Muy bien Y yo Adentro hay una cámara Había un micrófono abajo de tu mesa Me hacen pensar que me merezco Que me hayan robado Porque soy distraída No, porque estoy ciega Yo dije que estoy bien salada Güey, sacamos una conclusión Bien cabrón ¿Cuál? No traigo mis pulseras Que se cañó Teníamos la de Infiniti Que nunca nos la íbamos a quitar Sí, ya sé Pero ahí es salado De mi cana ¿No te las quitaste para Las Vegas? La dejó en Qatar Porque ahorita está ya ¿Las dejaste en Las Vegas? No No, te las quitaste antes de irnos Antes de ir a Las Vegas Bueno, de aquí A que nos vayamos Que Caro no maneje Porque no traí sus pulseras Pero sí, licencia Porque ya la tengo ¡Ay! Sin cabeza Pero soy distancia Miren, ya hay que hacer el video Lo de la broma Nos va a pichar de hamburguesas Termina tu video Terminar de comer No, quiten eso primero Termina tu video No, no se vea bonito Yo digo que te tomes una foto con el carro Arrarararar Necesitamos una portada Intenta hacer la misma pose Voy a hacer esa pose Tú Jesús, tú Jesús Ahí Ok No, no Ah, no, ok ¿Y tú qué pedo? ¿A ti? ¿Qué pedo? Gracias, Andrés Ahora cada vez que te vaya a ver Voy a decir Güey, no estás grabando Bueno, mira, yo no entiendo Que sigues grabando Adiós Chao, chao Quiten esto Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao